El Grupo Cuidad somos vigías ambientales, somos un grupo de personas de la comunidad del sector barrio Prado de Sabaneta y varios aledaños que trabajamos voluntariamente en pro de las condiciones y problemáticas ambientales de nuestro territorio. La limpieza como tal que se hizo en días pasados pues ha funcionado, vemos que está más bien limpio, que no hay como muchas basuras acá en el caos en los retiros de la quebrada. Nosotros como grupo ambiental nos hemos concentrado más que todo en el monitoreo y en el diagnóstico y en la mitigación con siembras, con siembras alrededor de la quebrada La Sabanetica, con limpiezas de sus orillas y de recolección de los residuos. Somos multiplicadores de lo que se tiene que hacer a diario, digamos del manejo y la preservación del medio ambiente, de cómo se deben de cuidar las quebradas, cómo debe ser el manejo de los residuos sólidos. La importancia de los Grupos Cuidad es que promovemos un ambiente sano, tanto en el aire, en el suelo y en las aguas. Entonces, nosotros constantemente estamos defendiendo todo este valor patrimonial, que es el aire, que es el suelo y que es el agua, a través de nuestras campañas, de nuestra presencia y de nuestra actitud positiva. El Grupo Cuidad nos hemos beneficiado es porque a través, digamos, del área metropolitana con su operador este año que fue con el colegio mayor, hemos aprendido, digamos, sobre cambio climático, ¿sí?, cuáles son sus ventajas, pues sus problemáticas y cómo debemos darle solución también. Yo sí pido muy comidamente y respetuosamente al señor presidente de la Junta del Área Metropolitana, el doctor Federico, que es el alcalde de Medellín y quien preside la Junta del Área Metropolitana, que nos ayude a estimular a todos los demás alcaldes que en sus respectivos municipios apoyen mucho a los cuidar, porque es que nos sentimos muy solos y esto es cuestión de hacer equipo.